¡Profe! 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 ¡Pero no! ¡Marca Michel, Marca! ¡Vamos hijos, vamos! ¡La comienza! La barrera. 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 De ahí metí. Mira, mira. ¡Ven! 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 La semana pasada no le cobraron y me dejó por esquiar. ¡No, no se ha haciendo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ahora Adriano! ¡Uno solo! ¡Márquez! ¡Bien! 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 ¡Márquez! ¡Vamos Víctor! ¡Vamos Víctor! ¡Víctor entra! ¡Víctor entra! ¡Víctor entra! ¡Víctor entra! ¡Vamos Víctor entra! ¡Amarra! ¡No! ¡No me puedo agarrar! ¡Amarria allá! ¡Bien! ¡ek! ¡Ey! Eh, eh! ¡Sigue, sigue! ¡A la raya, la raya! 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 ¡Vamos! ¡Atrága de derecha! ¡Vamos! ¡Adriano! ¡Ahora! ¡Adriano! ¡Adriano! ¡Adriano, baja! ¡Si no baja, te quiero dar como una alfa! ¡Viva! ¡Párate! ¡Troquilo, tranquilo! ¡Ya! ¡Bien, bien, bien! ¡Márquez! ¡Atrás! ¡Bien! ¡Atrás! 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 ¡Rebota! ¡Rebota! ¡Atrás! 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 ¡Baja, Adriano! ¡Marque! ¡Deja la ticca arriba! ¡Mire! ¡Adriano! ¡Ajuega, juega! ¡Ajuega, juega! ¡Eso! ¡Saque, saque, saque! ¡Saque, saque, saque! ¡Saque, saque, saque! ¡Sigue, Adriano, despacho! ¡Gol! ¡Bien! ¡Bien, acol! ¡Aaah! ¡Bien, acol! ¡Bien, dame! ¡Muchas gracias, Víctor! ¡Muchas gracias, Víctor! ¡Marco Adriano! ¡Déjalo, Duergo! ¡Sí, sí, Adriano! ¡Ahora, Michelle! ¡Gol! ¡Muchas gracias, Michelle! ¡Muchas gracias, Michelle! ¡Muchas gracias, Michelle! ¡Muchas gracias, Michelle! ¡Al área, al área, al área! ¡Muchas gracias, Michelle! ¡Alargo! ¡Baja! ¡Déjalo! ¡Largo! ¡Votala! ¡Adriano, ahora! ¡Vámonos! ¡No vale, pues! ¡Está trofeando! ¡No vale, pues! ¡Está trofeando! ¡Marca, Michelle! ¡Marca! ¡Aquí, atrás! ¡Aquí, atrás! ¡Aquí, atrás! ¡Bien, Matías! ¡Sigue! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, PM! ¡Bien, Matías! ¡Vaya, Vaya! ¡Marca, marca! Marga. Marga, 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 Marga, Marga. Marga, Marga. Marga, Marga, Marga. Marga, Marga, Marga. Marga, Marga.